Yeah, J.B. Garrof, Daria Mega, chao papi Desde que pasaste por mi house, pasaste que con tu mirada frisa Lo rico que me besa, lo rico que me toca, yeah Pero nunca te han contado, no, no Que yo estoy frito, estoy frito Contigo, yo voy a toa, espero que nunca a mí me rechacé Ay, dime si te acuerdas, cuando tú me robabas los besitos Cuando tú me decías heladito, que yo ricoteaba en marubada Ay, 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 dime si te acuerdas, cuando a la escuela derramo amiguito Y tú me decías que rico, ay, que rico, ay, que rico Dime si tú te acuerdas cuando nos comimos En un canal poniendo, mami, nos metimos Que tú querías una relación estable Por eso ahora mi mujer te quedará contigo Discúpame si no te hice caso No supe valorarte Y ahora es que yo estoy pa' darte Ahora es que estoy pa' enamorarte, vamos Ay, dime si te acuerdas Cuando tú me robabas los besitos Cuando tú me decías heladito Que yo ricoteaba en marubada Ay, 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 dime si te acuerdas, cuando a la escuela derramo amiguito Y tú me decías que rico, ay, que rico, ay, que rico Ay, 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 ay Me gusta como en la cama me lo hace Tu me cogiste y me metiste un pase Un pase Entonces yo no cojo lucha. Oye, mira, pa' que hijo que el chao se apagó. El chao no está apagado. El chao es lo que va pa' agarrar todo lo que está pegado. Y lo, 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 lo lito. Cuidao con el blanquito. Que viene echando fejito. Ahorra, prepárenme, niño. Ay, dime si te acuerdas cuando tú me robas los besitos. Cuando tú me decías el ajito. Y yo ricoteao' en marujada. Ay, 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 ay. Dime si te acuerdas cuando le colas el gran mamito. Y tú me decías que rico. Ay, que rico. Ay, que rico, mami. Y ahora ponte que vengo. Que yo soy lo más duro de mi zona. Que yo no creo en rey. Y mucho menos en tu corona. Ay, dime si te acuerdas cuando tú me robas los besitos. Cuando tú me decías el ajito. Y yo ricoteao' en marujada. Ay, 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 dime si te acuerdas. Cuando le colas el ramo, amiguito. Y tú me decías que rico. Ay, 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 ay. Chao, papi. Dímelo, macho. Un ratito de reparto. Soy yo, soy yo. Darry MK. JB Carro. Estoy pegado, papi. Estoy pegado, pegado. Obligatorio. Produce y el túnel. Tú me. Tú me. Tú me. Tú me. Tú me.